Las mejores ideas son las que no se quedan en el cajón. Y a veces, una gran idea necesita una pequeña ayuda. Que alguien crea en ella. Que alguien la escuche. Microbank, el banco social de la Caixa, ofrece microcréditos para que tu idea empiece a ser desde hoy una realidad. Ya hemos conseguido que más de 50.000 proyectos estén en funcionamiento y ayuden a mejorar la vida de las familias. Y ahora, queremos creer en ti, porque a veces una gran idea necesita una pequeña ayuda. Microbank, el banco social de la Caixa. Microbank, el banco social de la Caixa. Cosaño es una gran idea. Gracias por ver el video.